El podcast de Checo ¡Ay! ¡Qué bonitos pretextos pusieron, Jaimito! Ahí te va otro Este, la maestra le dice Le pregunta a Pepito Bueno, no era la maestra de la escuela Era del catecismo Dice, Pepito, ¿tú sabes por qué los niños No deben hacer ruido en la misa? Hablando del Mercado de Ceniza, ¿no? Y le dice Pepito Sí, maestra A ver, Pepito, dime por qué ¿Por qué los niños no deben hacer ruido en la misa? Ay, maestra, pues es que es súper fácil Hay mucha gente que está dormida Y pues si hacen ruido los van a despertar ¡La neta! Si hay raza que se queda bien O sea Si hay raza que se queda dormida Si hay raza que se queda dormida A veces porque les da sueño Y porque pues nomás están sentados viendo Y ya, pues no platican ni nada Pues les da sueño Y hay otras veces que Pues sí, hay padres que si dan O sea, se extienden mucho Y pues si duermen a la gente ¡Sí pasa, señores! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Oye, Lalín Estamos como muy secos, ¿no? Este, no Ya iba a destapar el No, ahorita beber nada Este ¡Ándale! ¡Ándale! Ya decía Yo dije Me siento como Como raro Como si todo el público se me fue ¡Ándale pues! El maestro le hace una pregunta Muy práctica a Pepito Le dice A ver Pepito Si tienes seis dólares En un bolsillo del pantalón Y tienes cinco dólares En el otro ¿Qué tienes? No, pues de seguro Tengo los pantalones De otro maestro Porque yo ni dinero traigo O sea, si traigo cinco dólares En un Y seis en otro Este pantalón no es mío Este Les recuerdo que hoy Tenemos chistes de Escuelita Chistes de Escuelitas Este ya lo había contado Pero no me importa Porque me gusta mucho Llega el chamaco Con la mamá Y le dice ¡Mamá, mamá! En la escuela Me dicen Que soy un interesado Y le dicen ¡Ay! ¿Quién te dijo, hijo? Si me das Cien pesos Cien pesos Te digo Este también me gusta mucho Espérate Llega el niño Con su mamá Este no es de la escuela Bueno Llega el niño De la escuela A casa de su mamá Y le dice ¡Mamá, mamá! En la escuela Me dicen Distraído Y la señora Le dice Oye Pues tú no vives aquí Tú eres de la casa De ahí enfrente Tu mamá es la de allá ¡Ja, ja, ja! El distraído ¡Se son! Este también Este está bien cruel Mamá En el colegio Me dijeron Dientudo ¡Ay, hijo! Bueno Pero nomás cierra la boca Porque me vas a rayar El piso ¡Ja, ja, ja, ja! Llega la maestra Y le dice A ver, María Dime una palabra Que tenga muchas O Y María dice Goloso ¡Ay! Muy bien, María Muy bien A ver tú Pepito gol no Pepito gol nada más tiene una O no maestra porque puede ser un gol muy apasionado y es gol que mal chiste un día llega Jaimito a su casa y su mamá le pregunta ¿cómo te fue en el colegio Jaimito? y Jaimito le dice pues como en el polo norte ¿cómo que como en el polo norte había mucho frío? no, todo bajo cero chamaco burro no, no es cierto no, no es cierto Pepito, ¿para ti cómo sería el... papá, ¿recuerdas cuando a comienzo del curso me dijiste que me darías mil pesos si yo aprobaba todas las materias de la escuela? ay Pepito, qué alegría no me digas que... sí, papá sí, papá ya te ahorraste mil pesos felicidades se ahorró ay, qué mala onda el podcast de Checo el podcast de Checo dale play en Spotify turn in Apple Podcast iHeart Radio y muchos más el podcast de Checo y y el podcast de Checo y el podcast de Checo el podcast de Checo